Hola emprendedores de todos los géneros y todos los rincones del mundo Mi nombre es David y quiero darte la bienvenida a mi canal Te invito a que también te suscribas y le des like a este video Porque estaré subiendo muchos videos con información importante Para las personas que quieren ganar dinero y posicionarse como marqueteros o emprendedores profesionales En este video vamos a hablar de una plataforma muy famosa Que ha estado tomando fuerza en los últimos años Esta plataforma se llama Buildero Buildero es una plataforma creada en el 2011 bajo el liderazgo de un brasileño llamado Eric Salgado Buildero es la plataforma online más completa para hacer marketing afiliado Como lo hacen los gurús de los negocios en internet Al alcance de cualquier emprendedor en cualquier industria o mercado Además de eso, Buildero cuenta con potentes herramientas para atraer prospectos, dar seguimiento y hacer ventas en piloto automático ¿Has escuchado hablar de los embudos de marketing automatizado? Con Buildero puedes crearlos sin complicaciones técnicas Puedes crear páginas de captura, cartas de venta e incluso áreas restringidas con contenido exclusivo para tus clientes o tus prospectos Imagina un sistema trabajando para ti en piloto automático Haciéndote ganar dinero incluso mientras duermes Eso suena loco ¿verdad? Pues con Buildero lo tienes Esto funciona para ti si haces negocios multimivel Si tienes una idea de negocio que quieres llevar a la internet Si necesitas aumentar las ventas de tu negocio actual O si haces marketing de afiliado O quieres crear y vender tu propio curso online y mucho más También puedes crear sitios web profesionales Sin necesidad de ser un experto en diseño o programación Es tan fácil como si lo hicieras con PowerPoint Buildero cuenta con cientos de plantillas profesionales Para que logres embudos y sitios web increíblemente profesionales ¿Te gustaría automatizar el seguimiento de tus prospectos y clientes por email? Buildero incluye un autoresponder que se llama Mail Inbox Que te va a ayudar a organizar tus listas de clientes, prospectos de clientes y reincidentes O sea personas que ya compraron y puedes seguir actualizándolos con información importante de tus productos o de tu negocio ¿Qué tal tener un robot para Messenger en Facebook y WhatsApp también Que haga el trabajo duro y venda por ti? También está incluido esta plataforma que se llama Chatbot Es una increíble plataforma que te ayuda a responder preguntas obvias O preguntas comunes que hacen las personas Sin necesidad de que tú estés pendiente o conectado para responder estas preguntas Chatbot lo hace por ti ¿Te gustaría enviar mensajes de WhatsApp masivos a una lista de teléfonos? Esta aplicación también la tiene Buildero Además podrías diseñar tu próximo ebook utilizando solamente Buildero Podrías crear videos animados, posicionar tu sitio en Google, crear tu tienda online, mostrar tu curso en línea y emitir webinars y más Buildero es el mejor comienzo de todo negocio en internet Incluso Buildero puede ser tu propio negocio en internet Con Buildero Business puedes ganar dinero por referir a otras personas a usar la plataforma Con lo que ganarás por ello una comisión bastante buena ¿Te parece increíble? Los planes de Buildero del año pasado eran los siguientes De 9.90 por cierta cantidad de herramientas Y de 29.90 por el doble de herramientas Pero la que estaba más utilizada era la de 50 dólares Que incluía más de 30 herramientas con las que tú puedes posicionar Y crear un negocio increíblemente rentable en piloto automático Además de eso vendiendo esta plataforma a ti te van a dar la comisión de la primera venta el 100% Y vas a ganar un 30% de comisión por cada mes que la persona que tú le vendiste esté suscrita a la plataforma Aquí te muestro el nuevo plan de compensación de Buildero Un poco más caro pero así también las comisiones son mucho mejores Y con esto te ofrece muchos más beneficios de los que te puedes imaginar Te invito a que veas mi video que está en la parte de abajo Donde explico cómo es específicamente el sistema de afiliado de Buildero Es tu oportunidad de construir un ingreso residual sólido y pasivo con esta plataforma Además con la misma plataforma y sus herramientas Podrás crear un sistema que venda Buildero en piloto automático por ti Un ingreso residual completamente automático De hecho Buildero cuenta con embudos de material promocional Para que puedas compartir en redes sociales Y generes una atracción mucho más próspera La verdad yo pienso que eso es ganar de manera inteligente No gana más quien más duro trabaja Sino quien crea un sistema que trabaja por él o por ella Te estarás preguntando cuánto dinero podrías generar de manera residual Pues mira esto 5 clientes directos que tienen 5 clientes directos cada uno Son 30 clientes Por 15 dólares aproximadamente son 450 dólares mensuales Estamos hablando del ingreso residual que vas a ganar por 5 clientes Pero 10 clientes directos que tienen 10 clientes directos cada uno Son 110 clientes Por 15 dólares aproximadamente son 1650 dólares mensuales Solamente con 10 ventas y que esas ventas hagan 10 ventas cada uno Y eso sin contar el 100% de cada venta que tú generes de los primeros 10 Ahora 20 clientes directos que tienen 20 clientes directos cada uno Son 420 clientes por 15 dólares Eso es un aproximado de 6300 dólares mensuales Que puedes ganar con Builderot Solo con Builderot Y no estamos contando del 100% de las 20 ventas que podrías generar Y así sucesivamente vas a seguir ganando y generando mucho más dinero en Builderot Lo mejor de todo es que no hay un límite Sigues ganando y sigues subiendo y sigues subiendo Y todo depende de cuánto trabajes y cuánto quieras ganar dinero Esto es solo el ingreso residual sin tomar en cuenta el 100% de cada venta O de cada primer venta Además de un bono de 500 dólares mensuales por tener 100 ventas Cuando llegas a 100 ventas te dan 500 dólares mensuales Además de tus comisiones, además de tus ventas Por eso también podrás tener 1000 dólares más mensuales Por tener 200 clientes o más en tu lista de primera línea Pueden ganar hasta 100 mil dólares al mes Simplemente con esta plataforma Y esa es mi meta Espero que sea la tuya Te voy a proponer algunas ideas de negocio Que podrías iniciar o hacer crecer con Builderot Podrías crear tu propia agencia de marketing digital desde tu casa Podrías seleccionar o identificar tu pasión Y construir un negocio rentable por medio de esta plataforma Podrías crear y vender tu propio curso online O tu propio material, un libro que tú quieras escribir Crear tu negocio de multinivel También podrías ganar con el marketing afiliado Por medio de productos o de referidos Promover y vender servicios profesionales Hay infinidad de maneras de ganar dinero con esta plataforma Puedes vender productos con tu tienda online Podrías crear y desarrollar tu propia tienda online Como puedes ver Puedes crear múltiples fuentes de ingreso con Builderot Porque Builderot te permite hasta 15 diferentes ideas de negocios Que puedes crear en esa plataforma Por un precio realmente absurdo ¿Te gustaría ver lo fácil que es crear un embudo de ventas automatizado o un sitio web? Pues entonces vea este video que te voy a dejar aquí arriba Donde podrás ver cómo crear un embudo de ventas y una página web Lo más rápido posible Espero que esta información te haya sido muy importante Nos vemos en el próximo video No olvides darle like y suscribirte a este canal Si quieres aprender cómo crear un negocio desde ceros Te invito a que vayas a la parte de abajo en la descripción Y ahí te mostraré gratuitamente cómo empezar a crear tu propio negocio Dale, link en la descripción Bye